Omari García La fábrica La fábrica Le voy a hacer la historia Bíjula, sensato pa' que la conozcan Yulina Mesa está servida La sobe está caliente Ven y paso a la boca Mister todo el mundo El taxi Sensato del patio Omari García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un mensilante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero visitar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo